Este objetivo, este, abolir la violencia de hoy en día los videojuegos, ¿no? Este, hoy en día los videojuegos, la demanda de los videojuegos en el mercado, este, es demasiado violenta. Los niños quieren jugar hoy en día por los juegos violentos. Entonces nosotros buscamos una manera de eliminar esto y aparte hacer un videojuego entretenido, divertido, disfrutable y que aparte le dejara algo bueno a la juventud, ¿no? Porque pues hoy en día hasta los chavitos chiquitos, hasta los grandes, este, hacen uso de los videojuegos. Chiquitos, ¿qué mejor que un videojuego te deje algo bueno? Aparte de que nuestro videojuego, gracias a las animaciones, a los cursos, a los acertijos, este, pues nos genera capacidades intelectuales, nos ayuda mucho mentalmente, nos enseguida con el uso del resolvimiento y, este, pues ayuda a la mejora de decisiones. Entonces ese es el objetivo principal de nuestro videojuego. Para crear nuevas cosas, sí, en nuestro caso es un videojuego, pero también queremos darle ese pequeño mensaje a la juventud de que todo lo que ellos puedan crear, así sea pequeño, lo pueden expandir y hacerlo grande. Y de esta manera, bueno, pues nosotros, este, bueno, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, crear una microempresa creada al diseño. Sí, porque otro de los fines que buscamos es llamar la atención más que nada a la sociedad, que es México en general, porque la industria de los videojuegos ha tomado un rumbo de crecimiento realmente rápido. Inclusive se dice que es más grande que la misma industria del cine y tiene una gran demanda ahorita en lo que, pues sí, es la sociedad. Y México está muy rezagado en cuestiones tecnológicas en ese tema. Y lo que queremos buscar es también generar más empleos para aquellas personas que estudian carreras relacionadas a esto, como es la programación, el diseño, la electrónica, porque al momento de buscar empleo se les hace un poco complicado buscar un trabajo acorde a sus habilidades y a su conocimiento adquirido. Y, pues, si esto tuviera, por ejemplo, un cambio en México generando más empresas, le abría la puerta a muchos nuevos empleos. Y, pues, aparte, otra cosa muy importante, que los jóvenes de hoy en día expandan sus visiones, que no se limiten, porque a decir verdad, un videojuego de esta magnitud, de esta calidad gráfica, nosotros la verdad no creíamos que era posible hacerlo. Y, sin embargo, aquí estamos, usando, lo hicimos, yo la verdad de programación, tuve que aprender mucho y, sin embargo, terminé yo mi videojuego. Muy bien, muchas gracias. Interesante. Gracias.